¡Suscríbete al canal! Nuestro sorteo, 12.006 del 28 de julio del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín, auspiciado por ganas. ¡Súper chance! El juego preferido por los antioqueños. ¡Juégalo y gánalo con 4, 3, 2 y una cifra! Y el número ganador es el 5, 9, 9, 7. Repito, el número ganador es el 5997. ¡Felicitaciones a los ganadores! Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz tarde!